Me vine a despedir de este árbol. Creí conveniente regresar a casa después de varios días en Don Gabriel. Pensé en mi gato, el pobre Alensei Fyodorovich Karmazot, en que debía sentirse solo y abandonado. Pero justo cuando estiré mi mano en dirección de la rama más alta del árbol, para decirle adiós, una voz que provenía de la montaña, me dijo que no abandonara el pueblo antes de hablar con José Gregorio, un personaje muy popular en toda la región. Le va a interesar, vea que se lo digo, no se vaya sin hablar con él, me advirtió la voz. ¿Y dónde lo puedo encontrar? Le pregunté. En la finca San Roque, me respondió. ¿Y cómo hago para llegar allá? Volví a preguntar. Le sugiero que consiga una mula, me dijo la voz desde la distancia. De manera que aquí voy, rumbo a la casa de Eichinover Pérez, con quien conviene de llamarlo Primo desde el día en que lo conocí, para evitar plaitos jurídicos por no saber pronunciar su nombre, Eichinover. Ahí está el Primo, ojalá esté en su mejor día y me preste la mula. Buenos días, primo. Buenos días. ¿Cómo está la vaina, hombre? Excelente. Oye, ¿usted sabe dónde queda la finca San Roque? Claro. Sí. ¿Cómo se llama esa mula? Esta mula se llama Catalina. Catalina. Es mansa. Mansitica. Es una madre. Sí. ¿Y usted me la puede prestar para llegar a la finca? Con muchísimo gusto. Es cierto que ya puedo conseguir a un joven que se llama José Gregorio Castro. Que sea el cacique. Bueno, listo. Buen día, señor. ¿En cuánto tiempo puedo llegar allá? En la mula se está echando unos diez minutos. Catalina. Me encanta el nombre de la mula y sospecho que vamos a cultivar una bonita amistad. Como el Primo es un hombre bueno, comienza a ajustar la silla y la rienda de Catalina para que yo no me desmande de allá arriba. Vamos, Catalina. Arroyo adentro. Además de ser mansa, Catalina es muy amorosa y no pierde la oportunidad de saludar a todo el que encuentra a su paso. Detrás de nosotros va quedando el rumor de la selva. El arroyo se confunde entre sombras deformes, pero aún así hace alarde de sus aguas que fluyen lentas, casi sin caudal. Los árboles con su afán de querer tocar el sol y los pájaros, sin reglamento previo, compiten por el mejor canto a la libertad. Catalina avanza sin titubear, con seguridad en sus cascos, como si la patente de la trocha por donde vamos estuviese en su poder. Voy sudando y no sé por qué. Se supone que quien debe estar sudada es la mula y no yo. El día que el escritor Aruki Murakami vea esta imagen, va a decir que le gustan las orejas de Catalina. Estoy enamorado de las orejas de Catalina. Ya me lo imagino diciendo. Aruki Murakami, el escritor japonés. A mí también me gustan las orejas de Catalina, pero lo que más me gusta de ella es que es cariñosa y medio coqueta. Creo que le caigo bien. En este trayecto del camino, el terreno es escabroso y yo un tanto inclinado. Temo irme de bruces, pero a la vez creo escuchar la voz de Catalina diciéndome que no me preocupe, que ella sabe lo que hace. Llegó la hora de abastecernos de agua. Estamos sedientos. Mi amiga un poco más que yo. Antes de salir, el primo me dijo. Va a llegar un momento en que Catalina se detendrá a tomar agua en la corriente que le sigue a las tinas. Eso quiere decir que estás muy cerca de tu destino. He decidido bajarme de la mula. Supongo que debe estar cansada con mi peso. Aprovecha para bañarte en las tinas mientras yo hablo con el tal José Gregorio. Le dije. La mula me sonrió y luego me josiqueó, pero con cariño. La vegetación quiere impedirme el paso. Por eso desenfundo mi machete, una rula águila corneta debidamente afilada y ya abro la trocha. Allá están las instalaciones de San Roque. Espero que José Gregorio se encuentre y pueda atenderme. Delante de mí, una perra negra me mira con desconfianza y detrás, una mujer trata de alcanzarme. Ojalá que ninguna de las dos sea brava. De todas maneras, por si las moscas, vuelvo a desenfundar mi machete. Uno nunca sabe. Este que está aquí es José Gregorio. Se muestra con una actitud subversiva, pero en realidad es un buen tipo. Le pregunto que si podemos dialogar un rato, hablar sobre su vida. Me dice que sí, pero que antes debe sumergirse en el bosque para recargar energías. Si quieres me puedes acompañar, me dice. Por supuesto que sí. Le respondo y lo sigo. En este momento, me entero de que Catalina no se quedó en las tinas bañándose como se lo pedí. Más bien, se aprovechó de su condición de local para tomar un atajo y llegar primero que yo. José Gregorio agarra la rienda con sus manos invisibles, pone el pie izquierdo en uno de los estribos y de un solo tirón está encima de la mula. El hombre pretende ingresar al bosque al lomo de mula, como diría mi abuelo, pero yo le digo que no, que Catalina está cansada, que es preferible caminar para tener un mejor diálogo. Y caminamos. Este es uno de esos seres que transmite más con su mirada y con su silencio que con su voz. Si quieres escuchar a José Gregorio, es preferible no dejarlo hablar. Quiero recibir toda la energía de ese árbol, me dice y enseguida se sienta en su raíz. Ya a estas alturas me atrevo a preguntarle por sus manos. Esto fue un accidente trabajando en el año 2004. Estaba aventiendo la tierra y moché un antepacto explosivo y me reventó el hombre humano. Tenía 25 años. Pero, ¿cuál es la reacción luego de una explosión tan contundente? No, nada. A mí me calcó para arriba esa onda y me botó con la alejo y me paré. Me paré y caminé en un tramo como 10 metros donde me cogieron. Me llevaron al hospital Las Mercedes de Corosal. José Gregorio viene cada mañana a este lugar a recibir las noticias que sus antepasados les envían con las aguas del arroyo. Es una manera de mantener la memoria fresca y no es una metáfora. Quizá el recuerdo de ellos, de sus antepasados, fue un aliciente al momento de ser consciente que nunca más iba a tener manos que sus manos se habían vuelto invisibles. Bueno, uno de pronto piensa como que las cosas son duras, ¿no? Porque no tener las manos es algo difícil. Pero, pues, al mismo tiempo las capacidades no son mentales sino físicas. Bueno, entonces, pues, de ahí del hospital me sacaron y demoré 11 meses en la cárcel. Pero, ¿por qué un hombre que acaba de perder sus manos es trasladado del hospital a la cárcel? O sea, me sindicaban de guerrilleros. Soy uno de los guerrilleros sectores de la FARC. Pero, bueno, no me he probado nada y salí del suelto, gracias a Dios. A mí me sacó un abogado, Víctor Catruc Yepes. Estuve en la cárcel Cincelejo y de ahí me remitieron a Barranquilla, a la cárcel modelo. De ahí me echaron a Colostal, de Colostal, nuevamente me pasaron a Cincelejo. O sea, yo parezco limpio, sí, yo parezco limpio. A este hombre no lo ataja nada. Yo debería abrirle la puerta, pero no lo voy a hacer para ver cómo se defiende. Pues, bueno, las rejas de la cárcel sí lo detuvieron, pero que sea él quien nos hable de ese momento. Bueno, los primeros quince días me atendió una enfermera ahí en la cárcel. Me atendió en jurídica. Entonces me atendió una enfermera los primeros quince días. Bueno, uno a veces no tiene tanta, la mente tan sucia, pero al momento de eso uno como que se le tapa dañar la mente, pero uno también piensa y soluciona que, bueno, hay uno nuevo, pues, tener esperanza que algún día salir y que no, no, no viviendo nada, porque sí, allá uno se da cuenta, muchos que afuera acá brincan, saltan y allá llorando o cualquier misajito van a la cárcel a llorar, entonces uno tiene que tener valor atrás de siete paredes. Estamos de regreso en la casa y en este momento José Gregorio entrena para cuando llegue la cosecha de aguacate. Pero volviendo al asunto del que me hablaba, ¿se puede conseguir amigos en la cárcel? Sí, viven muchos amigos que estaban también acusados por falsos testimonios y que no eran nada tampoco. Bueno, cuando lo batido Mariscal Sucre del año 2000, tres se fueron a la cárcel 300 campesinos aquí en el Monte de María entre Chalán, Colosó y su alrededor llevaron 300 personas a la cárcel justamente que no les coge, estaban en la casa ni siquiera una escopeta de matar con él. O sea, yo estuve una encasería así me tocó con la escopeta para pasar una manada o un nieto o un altinaje. Yo salgo y me vengo nuevamente acá al pueblo y me tocó trabajar, no me quedo de otra. O sea, yo dije, no me voy a quedar, me tocó trabajar, no me dije, no me voy a quedar en esas cruzadas que espera que, pues ahí me fui lanzando a machete, a sembrar la mata y la aina y ahí vamos. El apoyo de familiares y amigos es fundamental para aquel que está privado de la libertad. Sí, siempre me visitaban, los sábados, los domingos y yo visita, familiares, los sobrinos, la sobrina, los hermanos, está más tranquila, pues las cuñas mías iban a visitarme a la cárcel. Acá, me voy a ir a ir a mi mamá, cada ocho días iba a visitar. Al parecer, José Gregorio es uno de esos hombres que cicatriza rápido. Al mes y pico ya yo no sentía dolor, ya yo estaba sano y ya yo, pues, ya me podía bañar, ya podía comer todo y yo me ponía a jugar, en la cárcel nos poníamos a jugar, siempre nos poníamos a jugar dominó y eso, en la cárcel. A veces me decíamos jugar dominó, no me ponía a jugar como para extraer solamente. A veces me lo más que todo es en la noche estaba acostado y sentía que iba a coger algo y después como la sabana y se quedaba en claro, porque se te hagan como que la sensación o al momento que siento la mano completa, eso voy a coger y no, como que hay un algo así, realmente no sé, pero sí, últimamente es que uno trata como que acoger porque no se siente las manos completas. Tenía una amistad y yo vivía con una pelada del Tolima, cuando yo me accidenté pues ella se fue a Bogotá. ¿Cómo puede adaptarse una persona a una vida nueva, a una vida diferente a la que tenía, a una vida sin manos? salir de la cárcel, me vine para acá, me puse a trabajar y me fui acostumbrando a coger machetes, sembrar la mata de ñame, de maíz, o sea, ya me sentí que ya me fui, me fui hartando poco a poco para poder rasponer la mata y todo, a cargar una cargueleña con un animal, una cargueleña, cuelto una cargueleña y cargarla. Uno en la vida no debe ser de pronto rincoroso, cargar la rancor a otro, son equivocaciones que tiene cada quien con el otro. De pronto ellos por ganarse su plata vienen a cualquier un día, como se los dije en una audiencia. Ustedes tienen más de 300 personas aquí donde ni siquiera le consiguieron un cuchillo a la casa que le diga es esto, es esto otro y lo tienen pagando cárcel, pobre madre, parecen esos pipones. Yo dije, a mí de la casa no me sacan de ninguna mente, me cogen aquí y me indican porque estoy herido lastimosamente en un hospital, pero de la casa no me van a sacar a uno de la mañana. Como hicieron con ellos, muchos lo sacaron a uno de la mañana, a dos de la mañana, otros lo sacaron a medio y ellos se lo llevaron en el camión, hágale. A mí no me den zarra. Ni el gobierno no me dio ninguna gracia de ayuda por eso. Después ya, en el año 2008, fue cuando me dio acción social de 25 millones de pesos en el año 2008. Nosotros metimos papeles y entonces como víctima. José Gregorio es un hombre activo. Me dice que no sabe estar quieto y que no entiende a esas personas que están completas y andan por ahí usando sus manos pero para pedir limosnas. uno no puede de pronto ser incapaz sino siempre capaz porque no hay persona que sea incapaz sino capaz de hacer las cosas. Entonces, hombre, uno tiene que pellizcarse antes de pedir que mejor trabaje. Así sea, buscando agua, leña, lo que sea. Pero la vida no tiene que ganarse la moneda diario trabajando, no pidiendo porque todas las veces veo que no va a tener para darle. Ahorita vivo con mi mamá, mi papá. tiene 72 años. Mi mamá tiene 90 y pico, está reino casi 100 años. Desde muy niño mi papá siempre nos enseñó a nosotros a raspar, a sembrar y uno pues me quedó eso como que en mente que no fue, no, o sea, no me quedo grande de pronto hoy coger y seme una mata o raspar una mata porque yo sabía cómo se sembraba una mata, cómo se limpiaba entonces pues y que no me rinde igual siempre me le pego a hacerme una mata a coger un aguacate, montarme arriba y coger un aguacate. Yo sabía que hacer aguacate. Entonces yo me voy para el aguacate sin ningún problema lo monte y el canso. Yo me largo por sí mismo. De pronto algunos amigos por ahí me regalan algo por ahí. Por eso me tienen amistades que de pronto sí era largo por ahí cualquier 20.000, 30.000 pesos y para algo sirve. Pero ¿qué piensa un hombre que fue sindicado de guerrillero sobre el proceso de paz en Colombia y qué mensaje le envía a los verdaderos guerrilleros? Hay una guerra interna en Colombia y es una guerra sucia. Este conflicto que tiene Colombia es un... El puro hijo de pobre, con pobre, el puro hijo campesino que está en el monte de pronto por... A veces la falta también la falta de empleo. Otro porque a veces que no sepa guerrilleros de arriba le cae fusil, que no sepa policía pues le cae el bolso y que no sepa soldado también. Pero no, es bueno que se haga una paz en Colombia. Este conflicto no está generando nada bueno, puro muerto entonces no estamos para eso. La Colombia como que está cansada de tantos muertos por parte de grupos ilegales. Nosotros queremos que este gobierno pues... nos preste de pronto le digo una seguridad y que nos dé la paz en Colombia. Yo lo que tanto anhelamos que Colombia pues sea un país de paz. Yo recuerdo cuando yo era un niño que uno en cualquier parte se quedaba, dormía en cualquier parte a nadie lo mortificaba. Hoy en día se quedó mío y cualquiera lo roba, cualquiera lo mata. ¿Por qué? Porque hay una suciedad interna en el país. Si tuviera Petro de frente le diría que haga un buen mandato y que mire ese factor que tiene el país. que tiene grupos ilegales que son los que están haciendo tantas fechorías y tantos bandas delincuentes. Si no acaban las bandas delincuentes el país va a ser siempre así poniendo muertos derramando sangre. ¿Por qué? Porque mientras si va a acabar el paramilitarismo va a acabar las guerrillas y no acaban las bandas delincuentes no hace nada. tiene que recitar pequeño y va a terminar grande. Él es José Gregorio Castro Barragán el hombre de las manos invisibles. satisfecho un tanto cansado y con un poco de nostalgia acabo con esta primera temporada de la ruta del caballo de ajedrez. Yo soy Amaury Pérez Banquet. A tu salud José José Gracias por ver el video